Algo bueno va a pasar, no tengo el brujero Ay, 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 esa camiseta Ay, 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 que no la puedo soportar Ay, 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 esa camiseta Ay, 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 que no la puedo aguantar Mira, 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 mama Ay, 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 ese amor Ay, 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 ese amor Ay, 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 ay Buenos días. ¿Le pasa algo? Estoy congelado. Y las manos, ni el acierto. Ay, pobre hombre. Mire, esto es buenísimo. Esta mano aquí y esta otra aquí. Es cosa de mi madre. ¿Y su madre? Sí, me la hacía cuando era pequeña. Ya verá, dentro de un segundo las tendrá calentitas, calentitas. ¿Y al coche qué le pasa? Nada, que lo llevé a la revisión del taller y me la han estropeado. Claro. Un momento. Venga, póngase esto. Gracias. ¿Me podría remolcar? Sí, claro. ¿Dónde le dejo? Voy a la turma en Tarto. Ajá, genial. Yo también estoy allí. No sé cómo agradecerle el... No sé cómo... No sé cómo agradecerle el... Sí, claro. No sé cómo es. Por favor, permítame. Nada, hombre. Ahora se toman media docena de aspirinas y a la cama. Sí, verdaderamente. De nuevo, muchas gracias. Hoy por ti y mañana por mí. Eso dices, ¿no? Sí. Manuel, encantado de conocerle. Vicky, Andy, vaya para adentro. Sí. Insisto, muchas gracias por todo. Nada, hombre, nada.